Vamos, al final la izquierda es que es una craque vendiendo discursos, eslóganes y vendiendo patrañas. Es decir, es que es magnífica. O sea, yo siempre lo digo, yo saco el chapó, como dicen tal, saco el sombrero, porque cada vez que la izquierda dice cualquier, pues, o tergés a la realidad o directamente miente, vamos todos en tromba ahí a comentarlo, tal, no sé qué, que no, que no sé qué. Siempre ganan ellos, a nivel comunicativo siempre ganan ellos, las cosas como son, ¿no? Bien, si hablamos de datos reales, la tan malísima, horrorosa Sanidad de Madrid tiene la segunda menor lista de espera de toda España. Es decir, la comunidad autónoma con, la segunda comunidad autónoma con menores listas, de los primeros País Vasco, la segunda con menor lista de espera se llama Comunidad de Madrid. Esos son los datos que ha conseguido el día de hoy, que sea la segunda comunidad de toda España que tenga las menores listas de espera. Y esto también son datos, ¿eh? También son datos. Bien, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues que tenemos, como decíamos antes, unas elecciones dentro de poquito, autonómicas y municipales, y estamos con la típica historia de marketing político, ¿no?, por parte de la izquierda. Bien, el tema de las urgencias. Hace una semana, efectivamente, se puso en marcha. Es normal que en ese periodo, proceso de adaptación, pues ocurran dificultades. Dificultades que, por cierto, también pone de manifiesto el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que en el día de hoy dijo, efectivamente, hacen falta efectivos que vamos a poner ya encima de la mesa. Es decir, evidentemente que faltan efectivos, sí, en las urgencias. En las urgencias. El resto de la sanidad pública de Madrid funciona de lujo. Es de las mejores de España. O sea, y eso también son datos. Que en el tema de las urgencias hacen falta efectivos, es evidente. O sea, es evidente porque se está poniendo en marcha, después de tanto parón, después de dos años de parón, una, bueno, pues un servicio público de sanidad, y evidentemente se están viendo lo que hace falta. Se va a subsanar. Como dijo el propio Enrique Ruiz Escudero. Y concluyo con esto. Mónica García y su sindicato de cabecera, que es el Amitis este, el que va a convocar la huelga, pues es el primero que ofrecía a sus afiliados la posibilidad de ir a la sanidad privada. Es decir, si tú pagabas la cuota en el Amitis, uno de los privilegios que tenías era la posibilidad de acceder a sanidad privada. Estos que tanto defienden la pública, ¿no? Y por cierto, hablando de teleurgencias o de teleconsultas y tal, en la propia Mónica García, en su programa electoral, en el punto 39, en el punto 39 llevaba claramente el potenciar, el encaminarnos hacia el futuro. Y el futuro pasa por lo digital, no pasa por lo presencial, le guste más o le guste menos.